¡Sé! ¡Sé! ¿Por qué no? ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Respetamela! ¡Respetamela! Esa, detective... es la pregunta correcta De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad ¿Hahahaha? ¿Eh? ¿Sóóó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Otóoto-san? ¿Qué? ¿Han? ¿Eh? Sí... ¿En serio? ¿Sí? Un gran cambio ¿Ah, sí? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, ¿eh? Es para entender más al personaje Este compa es un ejemplo del que Persevera alcanza Cierto, cierto ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Que aún no habéis visto absolutamente nada! Yo no entiendo lo que acaba de pasar ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar Oigan, eh... Perdón por tirarle caca al pastel, ¿verdad? Pero... ¿Y Frodo? ¿Momegoto? ¿Momegoto? Espera... ¿Qué? ¡Esos malditos! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia ¡A todos nos vale! ¡Madre! ¿Viden del borde asustador de las tres o a quincenzo porana? ¿NoLetra? ¡V 직avos de BMWiadori! ¿Mato? ¡Quizaje ya! ¡ люди 안 dimension définiendo! ¡Vista deercicio! ¿Es que el borde existing es parcer reiterate? ¡Qué concernillas! ¡En No digas eso mi amor, por favor! ¡No digas eso mi amor! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos La tengo re grande ¿Cómo es que sabía Luis Fernando que ahí se encontraba María? La neta no sé ni me importa ¿En qué pedote se metió al abogado? ¿Ya vio por chismoso? ¡Qué vaciado! Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico Aquí es cuando todas las féminas dicen ¡Hazme tres hijos! No digas esas cosas Sí, solo fue un mal chiste ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes pensamiento decidido? Sí, bueno... ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingón! ¡Quince minutos más tarde! ¿Qué pregunta tan interesante? Ojo a la respuesta ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ay, qué romántica! No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni de ¿What? Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! Otra vez la cagaste Es que, no mames, la cagaste Súper, así, con diarreita y todo ¡Mazúi, mazúi, mazúi! ¡Mukashi no onna no koto kangaeru toka! ¡Pokaku ivento de Namcovishu jinko ga yatcha ikirai koto lankig daidiii janei kaa! Oh, pues, lo que dice es verdad Cierto, cierto ¡Kuse-kun! ¡Hai! Yo digo que para romper la tensión Deberían decaldear ¡Más tarde esa misma noche! ¡Só! ¿M? ¿Eh? ¿Qué? Tampoco ¿Qué? ¿Tada no chill big kiss? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? No lo preguntes Solo disfrútenlo ¡Pok! ¡Tampoco hasta mañana! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mata aah! ¡Aaah! ¡Rián! ¡Rosiago de cuotaeado se ¡Site-te-kure! Hmm, vaya plot twist Esta historia tuvo de todo Tuvo comedia, tuvo intriga Tuvo traición y amistad Le faltó un poco de hacer el delicioso Pero creo que funcionó bien Creo que es muy obvio que sí Cada vez se entiende menos Lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! ¡Ay, a otro perro con ese hueso! ¡Me dijiste mentiroso! Yo no dije eso Lo pensaste ¿Eh? ¿Suki? ¡Ay, a otro perro! ¡No me lo he dicho de que no me ayudara a apoyar! ¡No me lo he dicho! ¿Disculpa? ¡¿Eh?! ¡¿Qué?! ¡Besun! ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡Ay, el amor! ¡Cómo vuelve de estúpida la gente! ¿Masha, ¿hay algo? ¿Eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una reunión muy bonita! ¡Es una reunión muy bonita! ¡¿Eh?! Dime que no es lo que estoy pensando ¡No es lo que estás pensando! ¡Mmm! ¡Bueno, sí! So, so, Aria-chan Kuse-kun no coto nanda kedo ¿Nani? ¡Ii coné! ¡Te omote! Aria-chan ga suki nina chan no mo wakaru wa ¡Ah, no, mi hermano! Consigue la tuya Suki no lo suki te haayako titaeta hou ga ii wa yo En efecto, esto es cinema ¿No tienes un cigarrito por ahí, hijo? PARA O Gracias por ver el video.